vamos vamos a hacerlo a ver yo me dictas y yo lo voy copiando jota primero tenemos que ver que el campo de ahora sigma sobre el cero y después para decir unas unas y sobre de ahí a ver copiarme dictamen yo lo copio y hablamos sobre lo que copio cuando apuntan y tenés es igual a menos sigma sobre el sin un cero y esto sería igual a menos y creo que el éste sí max y eso menos si no es la tipo sumatoria pero medio pensado así bueno porque hay otra notación este en la fe en la voltaje bueno el voltaje acordate que por otro lado si cuando vos calculas el voltaje es menos la integral de por diferencial de l2 si esto es así lo había puesto eso está bien pero bueno es notación nada más dale de comer el día al choco si menos c por l entonces en este caso la distancia es la altura que hay entre entre capacitores si como está calculando el voltaje que hay entre las placas del capacitor es que el es el de que viene está bien y dónde sale el 0 0 no, el 0 sale de no, pero es que habíamos hecho las cuentas calculando creo por abajo de las placas pensándolo infinitisimalmente cerca una y ahí salió dale, decí, Mica a ver a ver, una cosa es esto y otra cosa es esto ¿está bien? vos hiciste una igualdad ahí en el monóscrito bueno, y sí, porque si yo acá le puedo despejar el campo eléctrico que me queda B sobre D en magnitud, ¿no? ¿está bien? entonces lo que hice ahí es reemplazar el el campo eléctrico a la vez es sigma sobre epsilon 0 y de acá reemplazar el sigma como B ¿es eso lo que hice? no sé a ver, decí estoy viendo el monóscrito pero hay algo ahí que no se agarraba por eso ¿cómo hiciste el daño de eso? no hay problema eso está bien ¿de dónde sale esto? más allá de lo que está escrito en el monóscrito esto sale bueno, de lo que vieron en física 3 pero también era ¿se acuerdan que en las placas de un capacitor el campo adentro de una placa de un capacitor cargado con sigma y menos sigma ¿sí? vamos a ponerlo así como en el problema el campo era hacia abajo el campo eléctrico y valía sigma sobre epsilon 0 ¿está bien? ¿de dónde se obtenía eso? habría varias formas de obtener eso ¿ok? uno lo hacía en física 3 uno podía usar Gauss ¿sí? agarraba un cilindro ¿sí? usaba un poco de simetría y salía otra forma de obtener eso es lo que vimos en la clase pasada era usando las condiciones de borde ¿está bien? usas un poco eso lo hacemos después el problema usas simetrías sabes el campo más o menos es de onda a punta usando la simetría del problema usas las condiciones de borde fíjate que el salto del campo desde acá donde vale 0 hasta acá donde vale esto tiene que ser sigma sobre éxito 0 ¿está bien? y el salto del campo desde acá hasta acá donde vale 0 tiene que también ser sigma sobre éxito 0 ¿está bien? esas son las condiciones de borde y en los dos casos se cumple ¿está bien? con que entiendas digamos más allá de la cuenta exacta teniendo en cuenta en qué dirección cómo se hace el salto cómo se hace cómo se hace esta cuenta podemos avanzar esta era la condición ¿no? ¿se acuerdan? la condición de borde para el campo eléctrico en este caso se cumple o sea que esto es como algo muy claro digamos de dónde sale otra cosa que también es muy clara es que si vos calculás el voltaje entre las dos placas del capacitor este ponele que esté a B y este que esté a 0 ¿está bien? el voltaje era menos la integral de camino de E por diferencial de L ¿sí? esto venía de dónde de que el campo eléctrico es menos el gradiente de B el que sea el campo eléctrico menos el gradiente de B te permite que si vos haces E por diferencial de L es igual a la integral de menos gradiente de B por diferencial de L ¿está bien? te lo vieron en cálculo ¿sí? esta es una derivada direccional esto es menos la integral de diferencial de B esa es una diferencial exacta ¿está bien? después si tienen problemas para recordar bien que era una diferencial exacta lo vemos después ¿sí? todas estas cosas son cosas que si uno lo tiene un poquitito flojo lo podemos ir pero ustedes tienen que acordarse de hacerme la pregunta después ¿está? en el caso más bueno bueno la integral de una diferencial exacta es el voltaje ¿sí? es el valor de la función B en un en un extremo menos el B en el otro extremo o sea que esto va a ser menos el delta B ¿está bien? sí eso estaba claro en lo que tuvimos complicación era a lo que continuaba del del campo ¿bien? bueno porque vos después pusiste sigma sobre p cero con el menos y después pusiste la letra si esa o el B sobre epsilon cero por D epsilon cero por D es en el denominador aunque no sabemos de dónde sale el epsilon cero sobre D es claro así exacto y bueno a ver el epsilon tendría que ser el campo eléctrico por L o por D ¿está bien? el campo eléctrico es sigma sobre epsilon cero D ¿está bien? entonces si yo hice el reemplazo ahí puede ser que me haya equivocado ¿no? si yo hice el reemplazo en sigma ¿sí? entonces este D pasa dividiendo entonces acá este epsilon cero no va ¿está bien? está bien está de más ¿está bien? trabajando en módulo queda así por eso yo les digo ¿no? no sé si justo te lo dije a usted o lo dije a la otra clase desconfíen de las cuentas cuando ustedes están más o menos seguros de algo sigan recuerden ese error ¿sí? muchas veces yo me puedo equivocar lo importante era bueno ¿está clara la pregunta? ¿es una equivocación? ¿sí? sí porque uno es valor de campo eléctrico y el otro también es valor de campo eléctrico también en unidades lo mismo sigma sobre epsilon cero tiene unidad de campo eléctrico voltaje sobre distancia tiene unidad de campo eléctrico ¿está bien? bueno siguiente pregunta después también el manuscrito no sé qué pasó ahí que se desfasó un reglón sí y quería ver cómo hiciste ese producto de teoría justo en ese despacho ¿cómo es? no lo tengo no lo puse en el manuscrito no lo tenés ahí en mano sí lo veo si no lo tengo acá ya está ya está te gané te gané ¿cuál es el EQS ¿no? sí en el quinto renglo está lo que te pregunta por acá en el sexto en el sexto y más abajo lo que decía de la red y ahí está más abajo bien la divergencia conoce la divergencia de J ok escribe lo que es cada uno pone igual pone la componente en R más y lo que está abajo ahí se me mezcló algo ¿sí? ¿trataron de hacer la cuenta por separado? algo lo hicimos pero no es su cortociculta bueno a ver yo voy a ir haciendo la cuenta como la fueron haciendo ustedes ¿sí? y en el momento en donde aparece veamos en donde aparece el cortocircuito ¿sí? en donde se le empezó a caer la baba a ustedes no se ve mal a ver déjenme recordar ah el J lo habíamos obtenido pero ahí está escrito el J en términos de la simetría nada más ¿sí? no está calculado bueno no importa a ver esto está claro el operador en cilíndrica es ahí yo usé R para no mezclarlo con el Rho de la densidad así que podemos usar en cilíndricas el R para no mezclarlo con el Rho de la densidad ¿está bien? el operador en habla es R versor la derivada con respecto a R más phi versor sobre R la derivada con respecto a phi más z versor la derivada con respecto a z eso es nabla ¿estamos de acuerdo? ¿los cuatro? bien el J el J como cualquier vector escrito en esférica puede escribirse de esta manera R versor J R más phi versor J phi esto es cualquier vector digamos ¿no? por ser J J por ser J un vector más R versor J z y en general estas tres J ¿sí? dependen de todas las coordenadas R phi y z ¿no? hasta ahí estamos bien sí ahí la notación es cuando vos pones de R es una derivada ¿no? ¿esta? claro sí este o sea la de arriba indica la derivada respecto de R y la de abajo cuando se sube R y la componente de R sí bueno está bien ahí me van adivinando bueno hasta ahí seguimos ahora seguimos una cosa que se puede hacer hay como que no haces el producto usual no no sí hago el producto usual pero tengo que tener cuidado porque eh olvídate de esto ¿sí? pensemos solamente en esto te olvidás de lo demás ¿sí? acá a esto lo multiplicás escalarmente con esto con esto y con esto se cumple ¿no? el producto escalar es claro no sé también una duda ahí pensando o sea si multiplica dos vectores le cae la componente componente o sea el primer componente claro entonces es R reversor la primer componente de toda va a ser la derivada de R con producto escalar R reversor JR ¿sabes lo que pasa Alan? que nosotros estamos acostumbrados a hacer que lo hacemos cartesianas entonces con los otros dos con el Y y el Z tenés perpendicular entonces te hace y te quedas con X solamente lo mismo con Y lo mismo con Z a ver esto es y acá no pasa esto pasa allá de que sea cartesianas esféricas es vos tenés un A más un B por un C más un D ¿está bien? entonces vos lo que haces es A por C ¿no? más A por D más y los otros dos eso es lo que estamos haciendo bien eso sí bien lo que pasa es que es igual de parte de cualquier sistema de coordenadas A sea cartesiana lo que sea ahora ¿cuál es el cuidado que hay que tener? es que esto que están acá tienen un operador esto es deriva con respecto a Z deriva con respecto a Phi deriva con respecto a R ¿está bien? o sea derivan es una derivada o sea lo que estamos diciendo es vos tenés que lo que está a la derecha lo que vas a hacer el producto escalar es una derivada entonces fíjate ¿qué es lo que está acá? que depende de R R-versor ¿depende de R? no no J-R no solamente el J-R entonces esto que está acá ¿sí? lo cruza el R-versor y eso te va a quedar R-versor por R-versor ¿sí? ahí sí podés hacer el producto escalar el R-versor con R-versor es 1 y acá te queda la derivada de R con J-R ¿está bien? y esto es 1 vamos a hacerlo despacito esto es importante que lo entiendan porque va a aparecer de ahora hasta el fin de sus días ¿sí? y es una manera piola de hacer las cuentas porque bien al principio va a aparecer como medio a contramano pero después van a ver que es fácil bien entonces ya entendí cuál es más o menos el problema Mica ¿el mismo problema vos? sí pero ahora veo estamos derivando componentes al fin de cuentas me queda la derivada de una componente de las diferentes la derivada claro una componente entre comillas no es una componente encartesiana normal es lo que va multiplicando al reversor ¿sí? si querés la proyección de ese vector en la dirección el reversor ¿sí? la proyección J vos tenés un J en general si vos a ese J lo escribís usando la base que vos quieras en este caso voy a usar la base que hay en un punto particular del espacio ese punto particular del espacio es una coordenada un vector ¿sí? o sea yo estoy en el espacio yo me fijo un punto particular del espacio que es este R ¿está bien? en ese punto existe un sistema de coordenada que se llama coordenadas cilíndricas que tiene los versores así tiene un versor en Z tiene un versor en Rho en esta dirección roversor y tiene un versor en esta dirección ¿sí? que es el fibersor es un sistema de coordenadas que ustedes ya aprendieron y se llama coordenadas cilíndricas ¿está bien? o sea vos te parás en este lugar o sea este R vos lo podés describir como quieras pero también te conviene escribirlo en coordenadas cilíndricas si uno lo escribe en coordenadas cilíndricas a ese R es el último fácil Z el X va a ser R estoy usando acá tendría que usar Rho porque van a confundirlo Rho por coseno de fi y Rho por seno de fi ¿está bien? esta es la coordenada esta es la coordenada X esta es la coordenada Y y esta es la coordenada Z eso lo sabían ¿sí? ahora yo estoy agarrando un vector J que es un campo vectorial me estoy ubicando en un punto particular del espacio que es este R me estoy fijando cómo es ese J en ese punto particular el J puede tener cualquier dirección suponete que tenga esta ahí tengo el J cuando está evaluado en ese punto del espacio entonces yo lo que hago es si lo quiero escribir ese J en coordenadas cilíndricas lo proyecto sobre esos tres versores que están montados ahí arriba si yo lo proyecto fíjense si yo proyecto el J por respecto al roversor es el J proyectado en roversor por el roversor ¿no? siempre como se descompone un vector lo multiplico escalarmente por la base y lo multiplico por la base ¿está bien? más J vector por phi versor en phi versor más J vector por z versor en z versor esto es lo que yo defino como J ro ¿sí? la proyección del J en roversor esto que está arriba es el J phi y el otro que está es el J Z entonces el J es ahí donde tiene sentido digamos escribir de esta manera encima estoy mezclando el ro con el claro no hablo de componentes sino de proyecciones entonces proyecciones a mí me gusta más la palabra proyección pero te entiendo cuando dijiste componente ¿está bien? este ahí bueno me entienden cuando pongo ro o r porque salto de una a otra ¿está bien? eso es un vector y acá yo lo estoy considerando esto como si fuese un a vector esto fuese un b vector y esto fuese un c vector entonces cuando yo aplico el gradiente el gradiente tiene o sea esto es un operador que agarra una función y te tira otra función ¿no? el operador que es un operador un operador es algo que come una función y te escupe otra función ¿ok? entonces encima es un operador vectorial el nabla este o sea más complicado que sea un operador vectorial significa si es el nabla ¿sí? que puede operar de varias formas ¿está bien? una forma que puede operar es tipo gradiente el nabla cuando opera como gradiente come una función y te escupe una función vectorial ¿sí? cuando es gradiente come una función ¿sí? y escupe un vector pero un vector función ¿estamos claros con eso? sí ¿sí? Elías ¿sí? por ejemplo si vos te haces el gradiente de F lo que te tira esto es un vector ¿sí? una función vectorial por ejemplo el campo eléctrico es un caso ¿no? el campo eléctrico es más allá del signo menos el gradiente de una función escalar que es ¿sí? la función mirá o sea el gradiente come a esa función escalar y te escupe un vector que se llama campo eléctrico menos un signo ¿está bien? eso hace un gradiente una divergencia ¿qué hace? te come una función vectorial ¿sí? y te escupe una función escalar ¿está bien? por ejemplo una divergencia perdón ahí me equivoqué una divergencia por ejemplo la ecuación de Maxwell ρ sobre ε0 ¿está bien? esto es la divergencia de un vector de un campo vectorial que se llama campo eléctrico ¿qué hace la divergencia? te come un vector que se llama E y te escupe lo que es todo el resultado una función escalar que es la densidad más allá del ε0 ¿está bien? así lo tienen que ver y después está el rotor es la combinación que queda el rotor te come una función vectorial y te escupe una función vectorial ¿está bien? Sí, Dani hay divergencia ese número que me quedó claro me parece que te voy a encontrar un montón de error ¿qué diferencia hay entre la divergencia y el otro ¿cómo se llama? el gradiente el gradiente uno producto punto entre dos vectores claro el otro es aplicar la derivada componente componente exacto sí eso es del cálculo digamos sí pero siempre lo tomo como igual o sea a mi parecer era lo mismo pero no 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 y después está la otra que es el rotor esto es una cosa mucho de física 3 digamos esto en física 3 uno supuestamente y en electro 1 también ¿no? por ejemplo ¿sí? el que hace este operador con el producto vectorial este fíjense que la clave acá está en en usar el punto acá el por acá y acá nada ¿está bien? este B es una función escalar ¿está bien? este E es una función vectorial y este A es una función vectorial ¿está bien? y escupe cosas diferentes cada una de estas esas son digamos la regla básica de derivación en el espacio digamos cuando tenés dos o tres dimensiones entonces lo que estamos haciendo nosotros cuando hacemos la ecuación de continuidad cuando testeamos la continuidad la ecuación de continuidad es usar una regla básica que se llama divergencia este con razón se perdieron tanto el otro día cuando les expliqué lo que era la derivada material ¿está bien? bueno vayamos al caso específico de divergencia ¿qué hace la divergencia? la divergencia toma una función vectorial en este caso nuestra función vectorial nuestro campo vectorial ¿cuál es? la J ¿sí? claro es la J y lo que te vas lo que te tienes que escupir eso por ser un producto escalar es una función escalar ¿sí? un campo escalar se llama ¿está bien? bueno nosotros tenemos que verificar que ese campo escalar que escupe esto es igual a menos la derivada de Rho con respecto al tiempo ¿ok? entonces vamos a hacer cada una de esas cuentas por separada ¿sí? y siguiendo bien los pasitos ¿sí? ahí veo que en cálculo vectorial le dieron mucha más bola a las cartesianas y no a las otras a los tipos de coordenadas exactamente y así fue recién lo mismo ahora por ejemplo en el plasiano recién lo mismo en la esférica y cilíndrica un poquito en el electro 1 bueno vamos a tener que remar en dulce de leche bueno entonces prefiero explicar poco pero profundo que mucho ¿no? y así que lo agarramos de los pelos así que cada pasito que doy ustedes me tienen que dar los cuatro si no me si no me dicen nada asumo que que no tienen ningún problema ¿eh? y si no me paran se complica después ¿está bien? o sea arranquemos de acá este bueno el una forma esto es más a nivel práctico si uno va a la fundamentación de todo lo que voy a hacer puede agarrar un libro como el 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 Santaló ¿eh? es un es un libro bastante profundo ahí van a encontrarla pero obviamente si se ponen aderezo no van a llegar a rendir la materia ¿está bien? o sea que parte de lo que digo acá me van a tener que creer o sea creyéndome esas partecitas ustedes tienen que digamos entender lo que viene después ¿está bien? es casi como axiomático lo que les voy a decir ahora aunque la fundamentación está en un libro ¿está? esto en en cartesiana se puede escribir así acá no esto es la derivada con respecto a x eso lo tienen claro ¿está bien? entonces si uno lo escribe de esa manera todas las operaciones que involucran el gradient el nabla que son el gradiente de una función escalar la divergencia de una función vectorial y el rotor de una función vectorial se pueden hacer de manera más o menos suave ¿sí? sin 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 romperse el cráneo ¿cómo? este f es una función escalar o sea que si yo hago x versó la derivada de x más o sea hago lo de arriba y todo eso se lo aplico a f ahí lo que uso es la propiedad distributiva de la suma ¿está bien? entonces me queda x versor la derivada de x a f más y versor la derivada de x a f más y versor la derivada de x a f y eso es lo que ustedes conocen ¿sí? esto si uno lo pone en componente ¿qué le queda? lo que ustedes ya saben ¿no? la operación gradiente el gradiente de una función ¿estamos de acuerdo? si ¿tenés el micrófono? si nada más no no el por de arriba de justo 2x ¿está bien? ¿ok? y cada uno de estos versores el equiversor es el 1 0 0 el i versor 0 1 0 y el z versor 0 0 1 eso lo saben ahí no hay problema ¿está bien? hasta ahí está todo genial si si yo quiero hacer por ejemplo hagamos la divergencia de f usando cartesianas entonces yo lo que tengo que hacer es perdón una función vectorial acá vamos a poner el vector porque podemos perder esto va a ser x versor la derivada de x más y versor ¿no? la derivada de i más z versor la derivada de z todo eso producto escalar ¿sí? el producto escalar es una operación lineal acuérdense y yo ese f yo lo puedo escribir como x versor la proyección en la dirección x más y versor la proyección en la dirección y más z versor la proyección en la dirección z lo puedo escribir así ¿está bien? ahí está Dani es lo que te trata de decir recién nosotros estamos como acostumbrados a hacer lo que la derivada del x respecto de f de x en x va a versor la sin versor perdón lo que va con i y lo que va con z o sea los otros no se cuentan porque son perpendiculares que es lo que pasa en cilíndricas claro ahí estaba el error el error y bueno pero ya van viendo más o menos de cómo lo manejo yo por lo menos esta notación si bien parece muy tonta en cartesianas cuando uno usa un sistema de coordenadas curvilíneo es fundamental para hacer la cuenta para que te salga rápido ¿está bien? claro lo que nunca faltaría digamos es hacer el producto todo con todo y a multiplicar el último puede ser perpendicular exacto ¿sí? entonces cuando vos agarras por ejemplo y bueno acá vas completando en el medio vos lo que vas a hacer es el producto de este ponele con con este eso está claro que fijate entonces ahí te queda más i versor la derivada de i producto escalar z versor fz ¿está bien? ahora en este caso este fz puede ser una función de x y z no hay problema ¿está bien? en la componente z de ese campo vectorial puede depender de x y z ahora este z versor es 0, 0, 1 ¿está bien? entonces vos lo que tenés que hacer es 0, 1, 0 la derivada con respecto a i esta es la derivada con respecto a i significa que yo tengo que derivar con respecto a i todo lo que aparece a la derecha ¿sí? esa es la función de un operador ¿no? todo lo que está a la derecha lo come y tira algo ¿está bien? entonces ¿se da un vector puede derivar o volverse porque tiene derivación ¿sí? sirve como constante ¿cómo? esto es como un escalar ¿sí? entonces como un escalar vos lo podés ir moviendo hacia la derecha hacia la izquierda lo que sí que tenés que tener cuidado que también es un operador al ser un operador ¿sí? fíjate que puede pasar acá o sea fíjate que acá adentro no está allí ¿sí? entonces yo puedo para ese lado ¿sí? entonces te va a quedar ¿puedes o sea fíjate que este producto escalar que está acá tiene sentido solamente en esta parte y en esta parte porque lo demás es como si fuese una constante que acompaña un vector ¿está bien? un escalar que acompaña un vector entonces cuando vos mirás ese producto escalar listo estás pensando en esos dos vectores pero cuando vos mirás esto cuando vos mirás eso si tenés cuidado con todo lo que está a la derecha lo que depende de ahí ¿está bien? entonces vos lo que haces es listo como esto no depende de ahí yo puedo tirar con el producto escalar todo eso para la para la izquierda y acá me queda la derivada de ahí con respecto a f de z yo podría hacer esa derivada pero yo ya sé que esto me da cero entonces no tiene sentido que haga esa operación de derivación ¿está bien? ¿para qué la voy a hacer si ya sé que me voy a dar cero por otro lado? ¿está? ¿sí? es por eso que no se cruzan en cartesianas no se cruzan en cartesianas porque cada versor es el mismo en cada punto del espacio fíjense lo más importante de la diferencia entre las coordenadas curvilíneas y lo que no lo son como son las cartesianas es que si yo me paro acá o me paro acá o me paro acá los ejes coordenados son los mismos en cartesianas ¿está bien? siempre vale cero cero uno uno cero cero no, en realidad este es cero uno cero ¿sí? y uno cero cero siempre vale lo mismo acá en otro punto del espacio vale cero cero uno cero uno cero y uno cero cero no cambian siempre son los mismos entonces eso hace que no se crucen cuando hagas el producto escalar por ejemplo la divergencia o peor cuando hagas el rotor cuando hagas el rotor ¿sí? va a tener menos efecto ¿está bien? ahora en nuestro caso de cilíndricas los versores son súper dependientes de la posición ¿sí? por ejemplo si yo me paro acá el versor los versores en en cilíndricas van a ser el Z queda igual ¿no? ese es fijo eso es igual que los cartesianos pero acá esto va a depender de que imagínate que esto está en este lugar ¿sí? ahí vamos a tener un reversor y acá vas a tener un reversor que lo trasladás acá arriba ahí y ahí este es un reversor y esto es un reversor ¿sí? fíjate que depende de la posición porque si yo me paro en este lugar bueno si me paro justo en el plano lo que sería el plano Z ahí si me paro en el plano Z acá ¿está bien? o sea si me paro acá arriba el 001 sigue siendo el mismo ¿sí? pero el fi versor va a ser para adentro ¿sí? y el reversor va a aparecer para allá ¿sí? fíjense que los ejes coordenados acá son los ejes coordenados los versores que yo estoy usando para expresar mi campo vectorial cambian ¿no? es el costo que yo tengo que pagar ¿por qué no quiero trabajar en cartesiana? porque yo puedo explotar muchísimo más las simetrías si trabajo en sistemas en coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas según la situación ¿está bien? ¿se entiende? o sea entonces en resumen yo voy a tener la divergencia que en cilíndrica se expresa así no yo pensé que lo tenía más o menos claro porque cuando yo le escribí el otro día roversor voy a poner r porque para voy a poner roversor roversor la derivada con respecto a ro más fi versor sobre ro la derivada con respecto a fi más z versor la derivada con respecto a z no me dijeron nada ¿sí? ¿está bien? bueno yo ahora a eso le voy a multiplicar con un producto escalar o sea voy a calcular la divergencia ¿sí? j de ro por roversor bueno acá vamos a tener un cuidado fíjense el j de ro eso está claro que depende ¿sí? de ro fi y z eso está claro ¿por qué ¿por qué Dani? y porque un campo vectorial depende en principio de todas las coordenadas no tiene por qué no depende de alguna coordenada claro no únicamente el j de ro porque también puede estar el j de fi y el j de... sí lo vamos a poner general lo más general posible en cilíndricas lo más general posible es esta proyección o sea es como que vos tenés una función de tres variables y en cada coordenada puede depender en cada proyección puede depender de las tres variables claro nada te dice que no dependa de algo digamos en principio después cuando empiezas a aplicar simetría le sacas la dependencia y cuando empiezas a aplicar simetría también le sacas quizás alguna proyección como le estamos diciendo ahí alguna vez habré dicho componente también pero es más correcto decir una proyección ¿está bien? bueno entonces quedaría así ahora fíjate lo que parece acá acá tiene que ir el roversor y la clave de todo esto está en entender bien de qué depende el roversor en cilíndricas solamente de una variable de fin ¿la roversor? ¿ah sí? sí en cilíndricas lo voy a poner acá lo voy a poner explícito y acá lo pongo cuánto vale el roversor es coseno de fi seno de fi cero eso es el roversor ¿sí? más el j en fi que puede depender en principio de cualquier cosa por el fi versor ¿de qué depende el fi versor? ahí sigue el ro depende de fi o depende de ro ro y de fi ¿no? no de fi solamente ahora voy a explicar bueno lo explico acá lo pongo acá el inversor es justamente la derivada del roversor es menos seno de fi coseno de fi cero y acá vamos a poner el otro componente en la que queda que es en z que puede depender de ro fi z ¿sí? y z versor ¿de qué depende z versor? de z versor ¿de qué depende funcionalmente? ¿de qué variable? de z ¿de ro fi o z? de z no ¿qué dijimos? ¿cuánto vale z versor? cero cero uno vale no depende de nada ¿y de z entonces no? no estamos hablando de la dependencia funcional mala ¿sí? ah la dependencia funcional no la parte vectorial sino la parte de qué depende de qué variable depende en nuestro sistema de coordenadas en nuestro sistema de coordenadas puede depender o de ro o de fi o de z y ninguna no depende de ninguna porque es cero cero uno también no pongo nada entonces bueno si yo quiero hacer la divergencia de esto con esto acá lo pongo así mal puesto ya necesito una pregunta ¿por qué lo trabajas con lo de escribir con los versores y no con pensando en la terna digamos en cartesianos digamos ¿por qué no pongo todo esto en cilíndrica en el mundo? y no porque no existe eso si yo quiero poner no existe o sea vos decís escribir esto así claro j fi y j z como si fuese un vector sería un vector pero en cilíndrica claro pero no existe eso tenés que estar muy ducho en matemática tiene una especie de anotación parecida a esa porque fijate que uno puede confundir que esto sea j ro con x versor ¿no? sí y esto no es lo que yo que sé pero si vos estás en cilíndrica ya al primer lo asocié el ro versor está bien entonces vos lo que decís al 1-0-0 lo tenés que asociar con el roversor bueno si vos haces esa asociación ¿sí? cagaste digamos porque vas a tener que un producto escalar claro ¿bien? el producto escalar está bien definido en cartesianas ¿está bien? ahí se te complica entonces es preferible hacer todo desde el vamos y no tratar de ahorrar tiempo porque vas a terminar perdiendo mucho más ¿está? bueno entonces hagamos eso esta sería la expresión más general de lo que es un vector en cilíndricas y arriba es el el nabla en cilíndricas si yo hago un producto escalar ¿sí? entonces yo lo que tengo que hacer es a esto ¿sí? la aplicó la distributiva a esto lo multiplico con esto primero con esto y con esto y después sumo la multiplicación de esto con esto con esto con esto y de esto con esto con esto con esto entonces yo tendría que hacer nueve operaciones y sumar esas nueve operaciones ¿sí? es un multilio de tiempo ¿está bien? uno lo puede hacer como para practicar un poquitito estamos medio cortos de tiempo vamos a ver qué da qué daría entonces uno va a un a un libro que te dice cómo se escribe la divergencia en cilíndrica y te da el resultado y te va a dar el mismo resultado ¿está bien? pero nosotros como somos piolas lo vamos a hacer solamente para nuestro caso de interés que es el J que tenemos nosotros ¿sí? el J que tenemos nosotros no es este J es un J más reducido ¿sí? es vamos a ponerlo es un J que tiene una componente en R y lo escribimos en R en realidad ¿no? pero bueno ahora tratemos de no confundir el R coordenada con el R densidad es un J que tenía una componente en R y que solamente dependía fíjense que tiene simetría de rotación de rotación alrededor del eje Z así que del eje Z no puede depender de phi ¿sabes? o sea que esto a lo sumo depende de R y de Z a lo sumo ¿está bien? y esto está en R y también teníamos una componente en Z que era la corriente que pasaba por el borde ¿sí? la corriente del borde era una corriente ¿sí? que tenía una dirección Z aversor estas son las corrientes de las tapas en R aversor entonces esto ya Daniel ahí no depende de phi digite porque no no circula ¿no? la tapa usualmente es radial ¿sí? claro pero también por una cuestión de simetría el sistema es simétrico con respecto a las rotaciones alrededor del eje Z la verdad es que las traslaciones y las rotaciones implicaban que no dependían funcionalmente ¿sí? de algún parámetro en este caso es el phi ¿está bien? y queda Z aversor bien bueno entonces hagamos la divergencia en ese caso que ya es más sencillo ¿sí? primero vamos a hacerlo con colores diferentes agarro este y opero sobre esto ¿sí? lo hago con bien detenido digamos bueno fíjense acá el roo está acá y está acá no ahí no está el roo ¿sí? o sea el roo solamente está acá en acá vamos a ponerlo lo voy a poner y lo voy a poner para que quede igual como antes para marcar bien donde está el phi ¿no? la dependencia bueno entonces si yo hago esta cuenta ¿sí? el el roo versor ¿sí? no se ve afectado por la derivada con respecto a roo ¿sí? así que puede salir entonces me va a quedar roo versor por roo versor roo versor por roo versor es uno ¿está bien? entonces como resultado me va a quedar la derivada de roo con respecto a no la derivada con respecto a roo de j de roo j roo ese sería el primer resultado vamos a poner otro color azul ya con negro vamos a hacer este con este que es lo que me falta bien fíjense la derivada con respecto a roo se ve afectada solamente a la proyección j z pero no a z versor o sea que c z versor multiplica escalarmente directamente con roo versor entonces roo versor por z versor ¿cuánto da? cero cero ¿hace falta que haga la derivada de roo con respecto a j z? no ¿está bien? cero ¿estamos? ahora hago otro colorcito verde verde chillón ya acá usé todas las posibilidades con el roo versor la derivada con respecto a r ahora hago esta ¿sí? y lo hago con esta ¿estamos? bueno fíjense acá hay que tener cuidado porque estoy derivando con respecto a fi ¿sí? el j roo depende de fi ¿no? ¿no? la derivada con respecto a fi es directamente la derivada de fi de roo versor y la derivada de fi de roo versor ¿cuánto da? fi versor ¿fi versor? entonces me va a quedar fi versor producto escalar roo versor cero ¿está bien? lo pongo directamente a ver lo pongo roo versor producto escalar fi versor y lo demás me queda j de roo ¿está bien? j de roo es como un escalar ¿no? no es fi versor porque es ¿sor también? claro que es roo versor la derivada el roo versor es este este roo versor es este ¿tú no estamos haciendo la derivada de fi? estamos haciendo el segundo estamos haciendo el verde en el verde perdón tenés razón me casi me como un me como un término importante entonces me queda fi versor estamos haciendo ese ¿no? sí por lo otro ya lo hicimos sí es el segundo término sí, sí, sí me conviene está bien roo versor me queda este por fi versor y me queda también el j roo ¿sí? entonces me queda j roo sobre roo ¿está bien? sí, ¿no? sí, está bien y ahora hago otro colorcito violetita este con este bueno si hago este se fijan que la derivada de fi con respecto a algo que no depende nada de fi es cero ya directamente como sea el producto escalar ¿sí? nada depende de fi la derivada con respecto a fi es cero ¿sí? la derivada de fi con respecto a una constante es cero perdón la derivada de una constante con respecto a fi es cero ¿está bien? cero listo voy a otro color y z versor por fi es cero además es cero también es cero por cero es cero ¿está bien? marrón ¿sí? este con este ¿y si que z versor? terminamos haciendo seis cuentas en vez de nueve no es que ahorramos mucho pero bueno z versor la derivada con respecto a z fíjense el roo versor no depende de z así que solamente la derivada con respecto a z aplica al j roo ¿está bien? entonces el z versor multiplica escalarmente al roo versor y es cero y es cero ¿está bien? es una pregunta que tengo una duda en la parte de silínico o cualquiera de las coordenadas si multiplicamos o sea cualquiera de las coordenadas las tres coordenadas multiplicamos eventualmente ¿te dan cero? o si yo si hago por ejemplo roo versor por fíjense es cero ¿no? si es un sistema ortogonal ¿sí? la verdad es que en física 4 vimos sistemas no ortogonales ¿sí? ahí el bueno acá tenemos sigue siendo ortogonal o sea que eso simplifica también bueno ahora me quedaría ¿qué color es este? tengo que cambiar de color naranjita va naranja ¿sí? manejamos colores primarios nosotros no hombre nada más mica a ver bueno y esto es ahí me queda z-versor con z-versor la derivada de z con respecto a jz ahí está todo bien ¿no? porque el z-versor no depende de z y entonces me queda la derivada de z con respecto perdón la derivada jz con respecto a z bien ya está esa es la cuenta o sea que la divergencia de j para nuestro caso particular es la derivada con respecto a ro de j de ro más j de ro sobre ro ¿sí? el j y la derivada del mismo hago igual pero y la derivada con respecto a z de j de z ¿está bien? ahora yo lo que puedo usar es información de cómo era el j de z que habíamos propuesto el j de z que habíamos propuesto era el siguiente era sigma punto por ro sobre 2 el ro era r ¿está bien? sí este bueno sí ahí no sé por qué por qué cambiaste el ro por el r porque el r venía de sí yo no he estado de una cilíndrica ro en el apunte para no confundirlo con el ro de la densidad ¿está bien? porque después entonces me queda una una corriente superficial digamos de ro o de o de r no es lo mismo y de ro o sea el ro y el r es lo mismo lo que sí ahora cuando escriba la densidad en vez de poner ro voy a poner romonio o pero si quieren paso todo a r de vuelta lo paso a r así no no confundimos y quedaría así y acá nos quedaría el el j habíamos dicho el j es sigma punto por r sobre 2 ¿está bien? después iba hacia afuera esto va a ser en el reversor iba hacia afuera ¿sí? en la tapa de abajo o sea que ahí íbamos a tener delta z menos delta de z menos d porque ibas en el sentido contrario en la tapa de arriba y acá iba un teta de a b menos a b era b menos ro b menos r ¿qué le puse ro? ahora r sí ahí se me hizo un lío ahí está r r y ro son la misma cosa siempre que no sean densidad ¿está bien? bueno eso sería la tapa de arriba y la tapa de abajo y me faltaría el borde el borde era sigma punto acá hay una cuestión que yo quería que veamos después acá yo podía poner b ¿está bien? o podía poner también r voy a poner r porque el correcto creo que es r si no me equivoco se lo vemos después sobre 2 ¿sí? porque la corriente es justo en la superficie me dicen ah pero es justo cuando toma el valor r igual a b pero eso se asegura poniendo delta delta r menos b claro r menos b ahí lo aseguro y acá vamos a tener una función que es escalón en la zona por parte claro entonces esto me queda teta de z menos teta de z menos d ahora lo explico ese último término y esto es en z versado lo copio y lo paso a la otra hoja ustedes me dirán si pero ¿por qué la complicás tanto? ese es el j sub r ¿no? ahí va esperá esperá que no puedo hacer dos cosas a la vez ay no mira dice ese j es de sumar la corriente en la tapa de arriba la de abajo y los costados digamos exacto el total sí copiar ¿está bien? ahora explico el término s bien esto que está acá es una función que si yo tengo la dirección z y acá tengo el z igual a cero y acá tengo el z igual a d fíjense que la primera función es la función escalón la que nosotros conocemos cero ¿está bien? y se hace uno después de cero ¿está bien? y la theta theta menos d es lo mismo pero arranca en d ahora el menos la da vuelta si el menos la da vuelta sí la otra función va a ser esto ¿está bien? entonces ¿pero el término en z no es solo en las orillas? ¿cómo decís? o sea esto estaría representando el rs en la componente z ¿no es un p? ¿no? ¿de qué en la parte del j en la componente z sí esto ahí pone sigma punto por r sobre 2 sí pero ese r solo puede ser b ¿no? claro bueno pero lo que yo eso lo vamos a ver por separado ¿está bien? yo ahora lo que estoy explicando es esto es esto que está acá ¿está bien? eso dame un segundo y y lo explicamos por otro lado lo que yo quiero que vean es que esto que está acá representa ¿no? que la corriente solo existe en z entre cero y d ¿está bien? o sea lo que hago es resto las dos tetas esas ¿sí? para que me dé uno solamente en esa zona ¿está bien? esto lo que hace por otra parte es que solamente la corriente exista en la tapa esa cuando r igual a b ¿está bien? y ahora esto que está acá es lo mismo en principio en principio sería lo mismo que yo ponga acá sigma punto b sobre 2 o sigma punto r sobre 2 porque solamente va a tomar el valor b porque en otro lado es cero ¿está bien? por el delta pero elijo esta porque esa es la que me va a dar bien el resultado cuando yo pruebe que la divergencia de eso de la derivada ro con respecto al tiempo ¿está bien? bueno ahora lo que hay que hacer es ¿se convencieron de qué está la fórmula? ¿de J? ahora lo que hay que hacer es aplicar la divergencia de J y ver cuánto da y después a eso compararlo con menos la derivada de ro con respecto al tiempo parece tedioso pero es tedioso esto porque estamos explicando todo tengo una duda existencial nadie más bien conceptual ¿no? es porque nosotros planteamos todo este método de partir de las ecuaciones y sumar las condiciones de borde porque dijimos que íbamos a llegar a una solución exacta y que eso me iba a quitar los efectos de borde pero después veo que acá por ejemplo en esto que hicimos recién de ver las tapas y cerrar por el costado del sistema en las tapas me quedaba por ejemplo un rocero en el medio y me iba a sumar este término de corriente superficial justamente por los bordes y después veo que cuando quiero calcular el campo de mayor orden también se acumula carga campo en los bordes entonces no veo como eso me quite problemas de bordes sino que se concentra en los bordes y tengo como rocero en las tapas a ver si hay dos cosas hay dos aproximaciones que uno hace donde estamos a dos aproximaciones y quizás estamos mezclando las dos aproximaciones una aproximación que incluso se hace en electrostática cuando no tenés campos variables en el tiempo que es asumir que si vos tenés un capacitor acá una placa acá y otra placa acá con sigma y menos sigma la aproximación que vos hacés es que el campo siempre es así sí esa es una aproximación que lo que hacemos ahí es evitar los defectos de borde bien la otra aproximación que uno hace cuando hace cuasi estacionario es trabajar a menor orden en el tiempo digamos las correcciones yo se lo mostré con la frecuencia hacemos una corrección de primer orden en la frecuencia si quiere empezar así pero es una corrección suponiendo que las cosas varían suficientemente lento son dos aproximaciones yo a la que me refiero cuando estoy diciendo que la estamos trabajando en forma exacta esa es la aproximación esa que hacíamos en la electrostática ¿está bien? es que el borde o sea si vos ponés la corriente como la estamos poniendo esta que está acá si vos le agregás ese término que ese término hablábamos y lo podíamos agregar con una fuente distribuida en forma continua alrededor del borde claro para cerrar el sistema eso es exacto ahora si va a haber correcciones ¿sí? por eso precisamente el E2 que sigue es una corrección al campo eléctrico ¿sí? que después uno tiene después de calcular el campo magnético esto sirve para calcular el campo magnético el B1 claro esto sirve de calcular el B1 y después vas a la otra corrección pero esas aproximaciones siempre trabajan sin aproximación en el borde son aproximaciones en el tiempo digamos en el espacio o sea tienen términos sobre los bordes pero que no están usando aproximaciones claro sí puede confundir un poco lo que tiene todo esto siempre es que uno trabaja con pequeñas mentiras ¿no? ahora se les voy a contar una pequeña mentira que es una gran mentira de lo que le di a la clase pasada ¿sí? pero que uno igual puede seguir aprendiéndolo ahora va a saltar eso pero déjenme terminar mostrar que se cumple la ecuación de continuidad ¿está bien? entonces si yo hago uso la formulita la tienen copiada por ahí la fórmula creo que quedaba la derivada R J R más J R sobre R ¿no? más la derivada de Z J Z ¿está bien? entonces hagamos esto la derivada de R de J R J R es este ¿está bien? eso es la derivada de R el J R digo el J R que va acompañando de reversor ¿sí? fíjense depende de R en dos partes o sea tengo que hacer la derivada de un producto el R está acá y el R está acá ¿está bien? entonces hago la derivada de este producto cuando yo hago eso voy a sacar esto lo que me va a quedar es miren arriba ¿eh? y traten de que no me equivoque te queda sigma punto sobre dos delta de Z menos delta de Z menos D y la derivada del T es delta pero como tiene un signo menos adelante ¿sí? es menos D es el delta entonces el menos se lo pongo acá ah no pero yo ya había derivado esto perdón entonces estoy derivando dos veces el mismo T de B menos R menos ahora sí sigma punto sobre dos el R delta de Z menos delta de Z menos D este delta de B menos R o R menos B que es lo mismo ¿no? el delta es simétrico ¿sí? el primer término creo que va multiplicado por un R ¿este? me fico bien pero sí, pero si lo derive con respecto a R el RS lo derivado con respecto a R es 1 ¿está bien? no, no, digo el original el original R derivada de J R con respecto a R más J R sobre R a ver me fico ah, el ¿cómo se escribía? ah, sí ¿es esto? ah, no, te vi como me puse era así el día a ver me fico sí en el apunte hiciste otra igualdad pusiste eso hiciste otra igualdad pero bueno, pero cuando yo hice el apunte cuando yo hice el apunte no lo tenía ustedes para corregirme ¿está bien? así que puede estar mal ¿está? es un chiste es gracioso no es gracioso no sé decir era gente bueno, a ver esto que está acá esto que está acá es esto que está acá ahora voy a hacer me encantan los colorcitos ahora que los he usado esto que está acá ¿sí? es la derivada J R sobre R ah, J R sobre R es directo, ¿no? es lo mismo que tenía antes sin el R o sea, me va a quedar sigma punto sobre 2 me queda lo mismo que el primer punto el primer línea ¿está bien? lo mismo lo mismo que esto, ¿no? y ahora otro colorcito que sería ¿te falta el otro término en su mando, Daniel? ah, no le falta esto entonces si yo hago S es la derivada con respecto a Z fíjense que el Z ahora el término el J Z es este ¿está bien? el Z aparece solamente en las tetas ¿sí? entonces reemplazo simplemente por la delta ¿sí? y me quedaría no me queda así acá si yo ponía B o R era lo mismo me parece bueno entonces me quedaría sigma punto por R sobre 2 ah, no no me queda no por delta R menos B y acá lo reemplazo por las deltas delta D Z Z Z Z menos D listo entonces yo tengo que sumar todo esto fíjense esto se te va con esto si acá pongo una ponía una B no se me iba pero acá pongo bueno quizás si ponía es lo mismo porque arriba también podría poner una B pero bueno lo dejo así no voy a mantenerlo con cosas raras esto se va con esto y eso el resultado me va a quedar no, el otro se suma el otro se suma y es lo mismo exactamente lo mismo me va a quedar J punto delta de Z menos delta de Z menos D por Z de B menos R ahora tendríamos que demostrar que esto es igual a menos la derivada de R con respecto al tiempo ¿no? así es bueno fijemos lo que es Rho Rho es ahí lo proponemos de entrada sabíamos que el Rho es el sigma arriba y menos sigma abajo ¿está bien? va a ser el sigma es un sigma que está presente antes con Rho menor a a este Rho es como poner Rho moño lo voy a poner directamente porque a veces vale más una imagen que mil palabras B menos R ¿sí? este menos es porque es negativo en la etapa de abajo ¿sí? el sigma negativo lo habíamos puesto en la etapa de abajo ¿sí? entonces este menos indica eso ¿sí? que vamos a tener menos sigma ¿no? el positivo es el sigma en la parte de arriba y este theta que está acá simplemente te dice que es un disco que tiene un límite el límite es B ¿sí? en R bien si yo derivo esto con respecto al tiempo ¿qué me queda? me tiene que quedar lo mismo el único me queda sigma punto theta de B menos R y acá me queda delta de Z menos D menos delta de Z ¿se dan cuenta que es lo mismo que está arriba con los cinco menos ¿no? ¿eh? claro listo che Dani tenés la punta de mano ahí porque ahora entiendo nada por lo que decía el Eli porque si lo tenés en mano te explico ¿más abajo? puede estar mal ¿eh? o bueno más abajo ¿por qué por la derivada de R de R por J por J R o sea nosotros agarré una fórmula y la copié de ahí ahora te muestro agarré una fórmula fíjate que nosotros como lo derivamos nos quedaba la derivada de R J de R más J de R sobre R esto es lo mismo que poner la derivada de R por R J de R y 1 sobre R es lo mismo ¿no? porque si vos lo desarrollás te queda 1 sobre R la derivada de R con respecto a R J de R ¿no? es 1 te queda J de R más y derivás el segundo el R se te va con el R y te queda ¿no? te queda la derivada de R J de R es lo mismo ¿está? ahí me fijé una formulita pero bueno por lo menos aprendimos de dónde sale la fórmula ¿está? y está bueno aprender de dónde sale la fórmula porque es mucho más fácil si vos agarrás una fórmula te podés llevar a volver loco a veces ¿está bien? entonces la idea para mí la idea es vean la simetría que hay simplifiquen el campo vectorial o el campo escalar que tengan y ahí recién apliquen lo que tengan que aplicar y la cuenta va a ser más sencilla bueno les voy a dar la mentirilla que les dije ¿no? les dije una mentira que mal pero está bueno porque pudieron avanzar un poquitito avanzaron digamos es lo importante ¿se acuerdan que yo les dije EQS implicaba Rho diferente de 0 y J igual a 0 ¿está bien? y MQS implicaba Rho igual a 0 y J diferente de 0 y con eso planteábamos bueno ¿en qué estamos haciendo nosotros ahora? EQS ¿qué acabamos de irracular? de la agencia de J calculamos J o sea teníamos un J ahí dando vuelta ¿sí? y ahí me tienen que decir groserías por lo menos ¿sí? alguna grosería bueno la explicación es más o menos sencilla en el siguiente sentido esto era realidad en el estacionario en el límite ¿sí? cuando estábamos en la variación sin variación ¿está bien? cuando el sigma no dependía del tiempo fíjense que la la ecuación de continuidad ¿sí? de alguna forma me dice que bueno si este error no varía en el tiempo está bien no tengo necesidad de corrientes ¿sí? los sigmas están estáticos el error está estático no hay cargas moviéndose ¿está bien? no hay una corriente o sea que eso es cierto ¿sí? a orden cero pero precisamente las correcciones que van apareciendo en el j se deben cuando uno va trabajando en el tiempo fíjense que si uno deriva ro en el tiempo acá ¿sí? acá es donde aparecía el sigma punto ¿sí? y si lo asociamos eso a una frecuencia baja supongan que el sigma varía muy lentamente ¿sí? armónicamente cuando uno deriva esto lo que va a quedar es que el sigma punto hablando groseramente va a ser uno omega por sigma ¿está bien? o sea que esto indirectamente te dice que el j es del mismo orden que omega solo o sea está a orden uno es una corrección ¿sí? es una corrección que se hace que se va que se va generando o sea que el j que nosotros calculamos es un j1 ¿está bien? porque depende linealmente de omega ¿está bien? y después uno puede seguir con las correcciones y si bien viendo correcciones que van con omega al cuadrado omega al cubo ¿sí? uno piensa en en una componente de Fourier de mi sigma ¿sí? una componente de Fourier temporal ¿se entiende? o sea les mentí pero no mucho por lo menos está bueno para empezar empezar a plantear las ecuaciones ¿está? ¿valió la pena explicar todo? dígame que sí 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 ¿es música para tus oídos Mica? no tanta ¿no? sí pero me enojé por la mentira ¿sí? ¿sí?